Con Henry Bejarano Bueno, cuando viene el cuadro del herediano Josimar para Dave Buena jugada en el área, Dave para gol, Dave para gol Centro pasa y la muerte, tira Gool 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 Josimar Arias Gool Florence Ahí llegó el número 50 Apenas tenía como dos minutos de haber ingresado al terreno de juego Pero la jugada fue de Dave Mayre Un jugador de Mayre por el sector de la derecha Hace